La Comisión Primera está abordando un tema muy sensible que va a tener mucho impacto en la institucionalidad colombiana y es precisamente la creación de un Tribunal Especial de Paz que va a estar por encima de la justicia ordinaria, que va a tener entre otras las atribuciones durante 20 o 25 años de juzgar actuaciones que ya puedan estar cerradas con lo cual se da el traste con la cosa juzgada, que va a permitir la legibilidad política de criminales acusados de los más graves delitos, que no le exige a quienes tanto han ofendido a la sociedad colombiana que paguen un solo peso para reparar a las víctimas, que de alguna manera iguala el accionar legítimo y constitucional de la fuerza pública con el accionar de los criminales. Todos esos son conceptos que van a lesionar por completo el sistema judicial colombiano y por eso el Centro Democrático ha solicitado el archivo de la iniciativa.